...con Gabriel Sabatini, quien, para ampliar el dato que habías dicho hace minutos, sobre este hombre que se encontraba encadenado acá en el hospital. ¿Y finalmente estaba encadenado esta persona? Sí, 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 se encuentra acá encadenado y tenemos la palabra de él para que nos cuente cuál es su situación. ¿En qué sector está del hospital, Gabriel? Acá en la entrada. En el ingreso. En el ingreso del hospital. ¿Tiene algún cartel o algo? No, 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 no. Llegó al lugar y, bueno, se decidió encadenarse. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a dialogar con él entonces. Con Gabriel Sabatini, que es este vecino, que, bueno, ha tomado esta decisión de encadenarse esta mañana. Hola, Gabriel. ¿Gabriel? ¿Me escuchás? Hola, hola. Sí, ¿me escuchás? ¿Cómo va, Danilo? ¿Qué tal? Buen día. A ver. Buen día. ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque yo me vine a internar el día 22, martes, y me estuve dos horas esperando en internación para operarme de una hernia que se me provocó por caminar mal. Yo acá tengo una enfermedad en los huesos y no me internaron para hacerme la operación porque me dijeron que no había anestesia y me dijeron que me iban a llamar. Ajá. Y no me llamaron más y le mandé una carta a Daubián, al director administrativo, y otra carta a Davio, que es el director médico, y tampoco me contestaron. Y la malla que yo conseguí, la conseguí yo, sale 35 mil pesos y se vende el miércoles que viene. ¿Eso es lo que te tenés que colocar en la cirugía? En la cirugía de acá. Después tengo que ir al hospital de clínicas porque en el hospital de clínicas no me quieren atender si no me reparo la pared abdominal, que tengo un problema acá en el estómago. Ajá. Con la malla, para ponerse en la malla. Ajá. Entonces tengo que ir, porque lo importante es las caderas. Tengo un montón, tengo 17 cirugías en las caderas, entonces tengo que ir al hospital de clínicas. Y los médicos me dijeron que primero me arregle el estómago. Y la malla se vence el miércoles que viene y no tengo 35 mil pesos para comprar otra. Decime, Gabriel, en este caso, bueno, nosotros dimos a conocer en la semana la noticia de que estaba rota la mesa de anestesiología y vos sos uno de los afectados por eso. Sí, me dijeron que me iban a llamar, pero no me llamaron y la malla se vence. Ajá. Decime, ¿y qué es lo que te han dado como respuesta hoy a la mañana cuando, bueno, tomaste esta...? No, el director Davio acaba de pasar por delante mío, miró para abajo y siguió para adentro. No habla conmigo. ¿No habla conmigo? ¿No te recibió nadie? No, y ya le mandé una nota a los dos ayer, un escrito judicial. A Davio y a Davio. Bien. Con el doctor Mancilla no hay ningún problema. Él guardó la malla, él programó la operación, todo. Lo que pasa es que me mandaron a mi casa sin operarme. Y la malla se vence el miércoles que viene. O sea, tu problema es la fecha de vencimiento de esta malla que te tienen que colocar, ¿no? Claro, y después todos los turnos en el hospital de clínica, todo, porque el doctor me iba a sacar los puntos y yo iba a poder ir al hospital de clínica para... ...para que me atiendan los traumatólogos allá, que acá no hay de este tipo de traumatólogos. ¿Gabriel? Sí, 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 decime. No, es para retrasar la próxima operación de la cadera derecha porque ya tengo demasiada artrosis. En la cadera derecha tengo 17 operaciones, esta es pasada la 18 y después viene la 19. ¿Ya estoy cansado? Qué bárbaro. Me quisieron vender un certificado acá en el hospital. ¿Te quisieron vender un certificado? Sí, la doctora Abrego. Yo le dije al doctor Raubiano, el doctor... Pero, perdón, ¿de qué era el certificado y qué doctora Abrego? Porque cuando fui al hospital de clínica me empujaron y me robaron la mochila que tenía el original, el certificado de discapacidad. Y vine acá y en la junta evaluadora me mandaron, por uso de enteojos, me mandaron a hacer un examen oftalmológico. Y vine al hospital con el formulario y la doctora Abrego dijo que si tenía 2.000 pesos, que fuera al consultorio de ella, que ella me lo hacía. Y acá en el hospital no me lo iba a hacer. Y le dije al doctor Davio y no hizo nada y el doctor Davio no me quiso atender, por eso no me atienden más. O sea que todo esto deriva... ¿Vos qué hiciste? ¿Una denuncia penal por esto? Sí. Porque el doctor Nogueras me lo hizo gratis y me dijo que no tienen por qué cobrar nada si son examen gratis. O sea que vos crees que todo esto deriva de esa denuncia. Me parece que sí. ¿Y qué vas a hacer durante el día? Me gustaría que viniera alguien del Poder Judicial, si ustedes conocen a alguien o algo, para que me dé una mano. Porque la denuncia no pasó nada tampoco. Y el miércoles se me vence la prótesis y no tengo otros 35.000 pesos para comprar otra. Y necesito la operación para volver al tratamiento en un hospital de clínica. Prometemos tratar de buscar la palabra de Marcelo Dauviano, del doctor Davio, a ver qué es lo que nos dicen al respecto. Gracias por habernos recibido ahí, Gabriel. Bueno, recién pasó Davio y miró para abajo y entró al lado mío y no dijo nada. Vamos a ver si logramos que nos atienda. Bueno, gracias por el contacto. Gabriel Sabatini se llama, está allí en el hospital, decidió como protesta encadenarse en ese lugar. Y bueno, ustedes lo acaban de escuchar recién, todo lo que ha contado. Gabriel, vamos a ver si logramos hablar con el director del hospital o con el director administrativo, a ver qué es lo que pueden responder al respecto de este reclamo que está haciendo este hombre, ¿no? Perfecto. Sí, la verdad que es totalmente increíble e impactante. Aguardamos ese contacto con vos enseguida, gracias. Perfecto. Nuestro móvil...